Antes de empezar estábamos cuarto, termina la fecha y está primero, nosotros tenemos un partido más porque tengo que quedar libre. De cualquier manera, tengo que felicitar a los jugadores por el esfuerzo que vienen haciendo, la cantidad de partidos, la seguidilla que hemos tenido. Creo que fuimos el equipo que más partidos ha jugado en estos últimos dos meses. Bueno, desgraciadamente de a poco se va sintiendo en el esfuerzo, en las lesiones y realmente... Hoy terminaste con Pascunic y Tresales, digo, por las lesiones de Gerbaudo, de Gravowski, de Desbuno, por ejemplo. Y bueno, sí, se fueron sucediendo. Jorge se lesiona en la Liga, Radizani se lesiona en la Liga, los otros en el Federal A. Bueno, están todos comprometidos para hacerlo mejor por esportivo. De mi parte, felicitarlo y esto es duro, continúa y ya el miércoles otra vez vamos a su chale, a jugar un partido complicado. Ya nos conocemos, ya nos conocemos nosotros y trataremos de recuperar la mayor cantidad de jugadores posible para el partido del miércoles. Por unión va a ser el cuarto partido en casi un mes. Sí, bueno, se dio así, justo coincidió la fecha de la Copa Santa Fe, entonces un agregado de dos partidos. Así que, como te decía, ya nos conocemos, buen equipo, ellos tuvieron descanso este fin de semana. Y bueno, en eso también justo salimos perjudicados. Las fechas nos jugaron en contra en eso, así que trataremos de simular lo mejor posible. Bueno, hoy, ¿por qué ganaron? Pegaron de entrada, después les costó un poco tener más la pelota después de ese gol. Sí, hicimos un gol demasiado rápido. Por un lado, a lo mejor influyó como para que nosotros nos quedábamos demasiado conformes con ese gol. Es un equipo dinámico, rápido, con mucha predisposición de ataque, con muchos jugadores de mitad de cancha hacia adelante. A nosotros nos complicaba, no podíamos contrarrestar, no podíamos anticiparlo a los delanteros. Y después, como contrapartida, nosotros no podíamos sostener la pelota en el campo rival. Y el partido se hizo de vuelta, pero siempre con el mejor manejo de ellos. Ellos en el primer tiempo nos superaron, generaron unas situaciones que no las pudieron convertir. Y nosotros tuvimos ocasiones de contra que nos apresuramos, no hicimos la pausa necesaria, estábamos demasiado acelerados. Y en el segundo tiempo, bueno, corregimos algunas cosas, tuvimos mejor la pelota, empezamos a tener opciones, nosotros también. A ellos ya les costó más generarnos. Por suerte, Tresali entró muy bien, realmente hizo un muy buen partido en reemplazo de Grabowski, no era un momento fácil de entrar. Y bueno, a partir de que Bochetti empezó a tener un poco mejor la pelota, empezó a participar más Góngora con Maxi, que cosa que en el primer tiempo no lo hacían. Era muy aislado. Empezaron a aparecer situaciones que nosotros no las supimos convertir. Convertir. Para liquidarlo. Sí, tuvimos situaciones que no supimos generar el mejor pase o tener más claridad como para que la jugada termine mejor. Pero bueno, ya el segundo tiempo fue un poco más lo que considero que tenía que haber sido el partido a lo que fue el primer tiempo. Bueno Ricardo, ahora tenés que rotar otra vez. Por expulsiones, algún golpeado y demás, hay que barajar y dar de nuevo para el miércoles. Sí, seguro, bueno, se viene sucediendo. Así que, como te decía, veremos quiénes son los que mejor llegan para el miércoles. Desgraciadamente hubo una expulsión más de Maxi. Así que espero que Grabowski no sea tan grave. Esperaremos para ver si puede jugar y bueno, si no, buscaremos la mejor versión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!